Las ventas de televisores y las camisetas de la selección desinflaron con cada gol de los japoneses. Era martes, pero hoy en Bogotá, los capitalinos se sentían como en uno de esos lunes interminables y lluviosos. El paso en falso de la selección contra Japón aumentó la tristeza y la depresión. ¿Cómo está la moral después de la derrota con Japón? No, en ceros, estamos en ceros. Realmente no esperamos eso de la selección. La derrota también se manifestó en los bolsillos de los bogotanos, en zonas comerciales como la Carrera 13, donde reinó la soledad durante buena parte del día, pese a los descuentos mundialistas. Ayer a esa hora se habían vendido más o menos unos 12 televisores en este almacén, porque somos 15, hoy no se ha vendido el primero. Y es que pareciera que la decisión de comprar un nuevo televisor está directamente relacionada con el éxito de los muchachos de Pekerman en el Mundial. Muy malo, usted se da cuenta que el almacén se puso solo y bueno, la idea es que le ganemos a Polonia, cosa que la gente otra vez se anima a comprar más televisores. El sin sabor no fue exclusivo de los compradores de electrodomésticos. Los hinchas le hicieron gambetas también en la compra de camisetas de la tricolor. Las ventas se han bajado porque pues perdió colombia, entonces todos están como muy desanimados y no compran las camisetas como las compraron ayer, que estaban animados por el Mundial. Algunos hacen bromas, dicen que venden la camisa, que solo tienen una postura. Si siga a perder colombia el domingo, se esperan pérdidas en todo el comercio, pérdidas multimillonarias. Lo único que esperan los comerciantes es que la selección se acuerde de ganar como en los viejos tiempos. ¿Cuál es el mensaje para los jugadores? Para que usted pueda vender sus televisorcitos y llevar la papita a la casa. Que le metan más huevas a eso porque falta mucha jerarquía y mucha falta de actitud. Bogotá y su comercio, en definitiva, solo quieren que se acabe este martes con cara de lunes y llegue el domingo con un sol de verano y un aguacero de goles de James y Falcao contra Polonia.